Pensando en la seguridad y el bienestar de todos, ESA realizó la entrega de dos importantes obras pertenecientes al plan de expansión del sistema de transmisión regional con un innovador evento virtual, al que asistieron periodistas, líderes de las comunidades, trabajadores de ESA y representantes de las administraciones municipales. En el evento se realizó la inauguración de la subestación Barranca y la entrega de la línea 115 kilovoltios Barranca-Puerto Wilches. Estas dos importantes obras permiten a los clientes y usuarios contar con un servicio más confiable, continuo y de mejor calidad. Asimismo, se hizo un recorrido 360 que nos dejó conocer la subestación Barranca y visitar cada uno de los procesos que fueron modernizados. Esta es la subestación más importante de todo el sistema eléctrico, ESA, la subestación de mayor capacidad y desde esta subestación se alimentan todos los habitantes del Magdalena Medio Santanderiano, buena parte del sur de Bolívar y del sur del Cesar. Estamos hablando de una población de más de 500.000 habitantes que son atendidos a través de esta subestación. Y también ponemos en servicio la nueva línea de 115 kilovoltios entre esta subestación, la subestación Barranca y la subestación Puerto Wilches. En ESA seguimos trabajando para construir un mejor futuro. ESA, energía que une.